Y hay alerta también en varios municipios del departamento de Santander por las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas. Cepitá, Capitanejo y Zapatoca fueron los municipios que se encontraban en riesgo por las altas temperaturas presentadas en los primeros días del año. Sin embargo, el panorama cambió y ahora estos y otros municipios del departamento presentan alerta roja debido a las fuertes lluvias. Ha disminuido considerablemente la alerta que teníamos sobre incendios forestales en los municipios que hemos mencionado. Pero esto nos conllevó a dos municipios que tenemos al momento en alerta roja, que son el municipio de Charalá, el municipio de Río Negro, por deslizamientos, por las lluvias que se han presentado en los últimos días. Las personas que están cercanas al río o más apartadas del departamento es hacer una cadena de comunicación efectiva para que si se llega a presentar una emergencia, una alerta temprana, sea fundamental para prevenir una emergencia o daños mayores. Puerto Wilches ha sido uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias de esta temporada, por lo que las autoridades adelantan diferentes acciones para mitigar los daños. Pero desde el nivel departamental se autorizó y a nivel complementario se está dando un apoyo y se enviaron unas bolsas Big Bag para que se pudieran mitigar la parte donde se dio el rompimiento del DIC y de una manera empezar a dar una respuesta inmediata para esta situación. Después de la reactivación del periodo de lluvias durante este mes, se prevé un retorno a la normalidad en el mes de febrero. ¿Y habrá pico y placa unificado en todos los municipios del área metropolitana de Bucaramanga? Esa es la pregunta que se hace en toda la comunidad y esta polémica medida pues sigue siendo una propuesta en estudio por parte del área metropolitana y de los cuatro alcaldes de los municipios que la conforman, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta y Bucaramanga. Aunque por ahora sigue siendo una propuesta en estudio, la estrategia busca beneficiar a varios sectores como el de la salud, la educación, los centros comerciales y mejorar la movilidad en Bucaramanga y su área metropolitana. Nosotros todas las decisiones que tomemos, aparte de ser concertadas, queremos que sean unas decisiones totalmente tanto ajustadas a la norma pero sobre todo con el soporte y el estudio técnico. Y mientras la medida continúa en estudio, los diferentes operativos para reducir las infracciones siguen implementándose. En Florida Blanca no tenemos pico y placa. Hay unas restricciones pero que son para unos motociclistas ya en los fines de semana, en las noches. Pero nuestros agentes de tránsito todos los días, aparte de los diferentes operativos que estamos teniendo y realizando por toda la ciudad, pues nosotros también estamos regulando lo que tiene que ver con la movilidad. ¿Pero qué opina la comunidad ante el estudio de esa medida? No, pues acá en Florida Blanca y en Piedecuesta no, porque siempre se me hace que hay siempre el tránsito es fluidito, pero acá en Bucaramanga sí. Muy bueno, se descongestiona mucho más y se transita mejor. Recordemos que de aplicarse la medida es posible que únicamente se dé en las horas pico y bajo el método de los dígitos pares e impares.